Mi vida entre ellas Los traviesos cumbia Vamos a presentarles algo de lo nuevo, nuevo De grupazo Los traviesos cumbia Lo nuevo de los románticos de la cumbia Elisio Flores, mi compadre Hoy presente Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh Chamba, oh Negro mi Rosario Negro mi Piñuelo Raza loca, fetero, gamaco, loco de la 22 Donde quiera, siempre represento Richie, Farón, Jackie, Joseph Chacal Duro, Anthony Jonathan Tyson, Chino, Jimmy Era raza loca, Joshua Venga para el Joshua Hoy presente, el maico gacho solitario Chamba, oh Chamba, oh Dice el caballo La cámara chambera Venga la música Venga el tema Toda la bandera Chambeadora, bailadora Chamba Chamba Todo lo romántico Todo lo romántico de la cumbia Felizio Flores Mi juventud Te llevarás todo mi amor Venga 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 los números Venga los semitas Venga para el Antony La banda de Reyes Chambazo bien perro Chamba Chamba Te fue como un actor La banda de Reyes Hoy presentes Los confederos Todo mi amor, chiquitita Te llevarás como mi amor Todo babacita Oye, qué sabor Todos los románticos de la cumbia Hoy presentes Llega todo aquí listo La colonia Camachón Siempre Chamba, oh Siempre Chamba, oh Siempre Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Codice, codice Chamba, oh Te llevarás todo mi amor, chiquitita Para toda la juventud Leicun Barrio Leicun Barrio RCTL Toda la malta resaltada Locota Mi juventud El gol famosa de Mi dantera Mi dantera La otra postulada La pasta bailadora Venga para el Antony Venga para el Antony Chamba, 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 perrón Chamba, oh Leicun Barrio Leicun Barrio Leicun Barrio De esta manera retumba Leicun Barrio Leicun Barrio Leicun Barrio Que retumbe que chulo Puebla Y ahora que retumbe el Chambón Chamba, 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 chamba Leicun Barrio Leicun Barrio Leicun Barrio Leicun Barrio Leicun Barrio Toda la gente de Acrisco Puebla Todos mis paisanos Llegó el Marchano Marihuano El Marchano Marihuano Y toda la banda Mira como ven a la gente Leicun Barrio Leicun Barrio Mira como ven a la gente Otro cachito, otro cachito Con éxito más Siempre con el más, chamba Siempre con el más Que más perrón El más El más Cha, 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 cha Le llevarás todo mi amor Le llevarás que Todo mi amor chiquitita Para todas las chicas guapas Ese tema para ustedes Toda la juventud Mi vida entera Lo dice, lo dice Chico Mix Hoy presente la gente de Brooklyn Los Machano Tony, la cámara champera El Anthony Y de aquí Ese martirio Venga, para allá, Tony Le llevaré Le llevaré Como una granja Oye, qué chulo es Puebla Toda la bandera Chapeadora, bailadora Mi amor en su amor Codice, codice Negro mi rosario Negro mi puñuelo Negro mi puñuelo Hoy reza los cagujeteros Son esto loco de la 22 Esta noche Venga para el rick Para el rick Y el rick Y el charchi El famoso Rick Flory Anthony Con los traviesos a todos Amigos de la Tepa Yuska Capizón Cachorro Toda la Unión Americana Venga para el gano solitario Chepe Chester Wichon Drip Jago 100% 100% RZL Champazo bien perrón Atentamente el Anthony Venga para el Anthony Champazo bien perrón Champazo Qué bonita canción Qué bonita rola Te llevarás todo Mi amor chiquitita Mi corazón Señiga amar Otro cariño Te llevaré Como una cruz Néstor Barrio Que chulo Puebla Producción de ladrón Toda la comitiva Te llevaré Como una cruz Prendida a mí En el cielo de Dios En el cielo de Satanás Revan Brooklyn Barrio Chavaco Loco Cafetero Nada más Anthony Junior Barón Chancal George Tyson Duro Jimmy Hayton Venga para el chino Venga para el chino Venga para el chino Venga para el chino Tota la bandera Chambetora Dice el caballo Dice el caballo La cámara Chambera Ay mamachita Un Pancho Martinazo Venga para el malón Dice para el Anthony Pan 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 Pancho Pan 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 Pancho Martínez Chambau 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 Vamos a avanzar Ya por ahí cerca Lo que es la gran presencia Participación De Marciano Marihuana Ya está listo preparado En esta noche Y arriba, arriba, arriba Con las mujeres solteras